Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande Y bueno chicos esto fue lo que primero Que vimos al llegar al cerro Es una tiranita abandonada Muchos dicen que fue una famosa discoteca Bueno tampoco tan hermosa Y este sector quieren que sea Santuario de la naturaleza Pero también hay un proyecto para un camino para vehículos Aunque no quiero que esto se vaya Y esto es lo que hay Alrededor de esta Piranita abandonada A subir más grande una barrera ¡Ya! ¡Mira! Este sector se considera La cruz del lado oeste De este santuario Y en este lugar también hay un signo de la paz Pero muy pero muy grande Vamos a ver si podemos llegar al signo de la paz Ya que hace un tiempo encontramos una especie de mapa Y parece que ahí hay un tesoro Quizás algún dinosaurio Así que vamos Esto hay que hacerlo con mucho cuidado Chicos estamos en la mitad de la naturaleza De entre dos cerros Miren Siempre anden con mascarilla Chicos Eso estuvo muy agotador Y miren lo que encontramos Y aquí está la sorpresa chicos Un dinosaurio gigantón Eso Ojo Aquí estamos rayando el tema de la prueba aquí En el Cerro de la Cruz Escucha Genial que hayan subido Bien cansados si la subía acá Aquí para la gente Para que La gente que es de Quilpuec Que vive en esos lados de Valencia Pompeya Pedromón Pueden sacar su foto Y subir a la red Pues si se ve de ahí al frente A matar al dinosaurio con cosquillas A ver No me coma No Ah Me mordí la cabeza Bueno chicos Y esta es la sorpresa que nos encontramos aquí Un dinosaurio ¿Te lo puedes creer? Me mordí la cabeza ¿no? Ahora estoy bien porque Me tuvieron que reparar la cabeza En realidad me salió un montón de chaguetas Ay no No se crean Pero si mi amor Dios Claro Y bueno chicos Esa fue nuestra aventura Pero también recuerden que hay que tener cuidado con la basura Sí Y creen cosas como esta Pero Ya han llegado el final de este video Recuerden darle like Suscribirse Y compartir No olviden que es tu nombre que es legendario Despídete Magda ¡Woo! 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 ¡Es de sexor! ¡Sexor! Toma dos ¡Sexor! 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 Eso se viene para los nubes Ya no voy a dar mis piernas